Hablar de pediabético nos puede llevar varias horas, hemos hecho una síntesis, pero yo quiero que se ubiquen, que se ubiquen, miren chicos, la persona que tiene más de 50, 60 años, no se puede agachar como una persona de 30, no puede atarse los cordones, no puede correr como corría cuando era joven, generalmente es obeso, es diabético, si no puede atarse los cordones, ¿se va a poder hacer la higiene de sus miembros inferiores? ¿Se va a poder cortar las uñas y tiene 80 años y vive solo? ¿Está en un geriátrico donde nadie lo atiende? ¿Alcanza con sus manos a tocarse los pies? Chicos, una situación difícil desde lo humano, desde lo social, que es muy importante verlo, el tema del pie diabético. Puedo decirle a veces a los pacientes que hay que cuidar los pies, muy seriamente a los pacientes les digo que cuidar los pies, cuiden mucho los pies. Y a los familiares, en ausencia del paciente les digo, la muerte en los diabéticos entra por los pies, porque es terrible lo de pie diabético. Y a veces la amputación de los dedos y otra vez la amputación trasmetatarsiana, después la infracondilia, que el debridamiento, que otras y lo que llamas, y terminamos con la amputación. Súpercondilia. Y todo eso se podría haber evitado, ¿sí? Al margen de toda la historia que tenemos hoy de lo social, lo cultural, que el uso del azúcar, que no esto, que si lo otro. Bueno, punto. Otro día hablamos de ese tema. Entonces, según el consenso internacional sobre diabéticos, el pie diabético es la infección, ulceración o destrucción del tejido profundo de los pies. Acá tienen infección, ulceración y destrucción. Aquí está. ¿Ven el agujero? Bueno, al principio los pacientes vienen y dicen que lo que tienen es un callo plantar. Cuidado con los pacientes que tienen un callo plantar. No solo que lo que el paciente dice un callo plantar puede ser un melanoma, sino que si el paciente dice que tiene un callo plantar y lo que tiene una diabetes con una isquemia, ustedes cuando le sacan el callo plantar, ¿qué es lo que hacen? Favorecen la producción de esta úlcera. ¿Se dan cuenta? De tal manera que el pie diabético desde este lugar de necrosis, úlcera y profundidad de la lesión es un conflicto, es un problema. Muy bien, seguimos adelante. Pie diabético. Hay alteraciones neurológicas y hay enfermedades vascular periféricas. O sea, por un lado, ataca los nervios y por otro lado, ataca a los vasos de los miembros inferiores. Afecta a pacientes con diabetes mellitus que no han sido tratados, no están siendo tratados correctamente y generalmente lo que les puedo decir que lo que hay es un abandono del paciente, no solo por los familiares, también por la sociedad. Desde el punto de vista etiopatogénico, bueno, está la neuropatía, se pierde la sensibilidad termoalgésica, se atrofian los músculos, se producen deformidades del pie. Los pacientes no sienten, entonces se pone una bolsa de agua caliente en los pies, se queman los pies, si están trabajando se les clava un clavo o alguna cosa por el estilo y se produce una infección severa. Entonces, tanto mucho calor como mucho frío, como los traumatismos, como los descuidos, bueno, ahí está la problemática del pedagógico. Daño vascular. Afectación de vasos sanguíneos produce la isquemia de los tejidos. Ese es el daño vascular. La piel, el tejido celular, su cutáneo. Se acuerdan la suela venosa del E. Hartz, que está entre la piel, o sea, en la planta del pie. Necesitan de la aporte de sangre permanente en calidad y cantidad. Entonces, no tiene buena cantidad de sangre la suela venosa. Por lo tanto, se va a atrofiar. Si el diabético tiene sus vasos enfermos, no habrá buena perfusión. Y se producirán lesiones tróficas en piel y uñas. A mirar muy bien las uñas de los pacientes ancianos. Una herida necesita insumos que trae la sangre, pero acá hay una isquemia. ¿Y cómo llega la sangre hasta ese lugar? Y además está la herida. Entonces, no llegan tampoco los medicamentos, no llegan los antibióticos, y se perpetúa la lesión. Y así tenemos estos resultados. El tratamiento local es indispensable, pero no es efectivo, porque le falta la sangre y le falta la inervación. Bueno, entonces tomamos la clasificación de Wagner, que no es el músico, y vemos la profundidad, la infección y la necrosis. Wagner. Grado 0, no hay lesión. Pie en riesgo, porque es diabético. Grado 0. Tratamiento preventivo. Grado 1. Úlcera superficial compromete solo la piel. Ahí está. La lesión la verá. Ahí está. Disminuir la presión sobre la zona de la úlcera. No hay infección. Grado 2. Úlcera profunda. Penetra hasta ligamentos y músculos, pero no compromete hueso o la formación de abscesos. Ahí está. Hay infección, cultivo, debilación, curación, tópica, antibióticos. Grado 3. Ulceración profunda con celulitis o formación de abscesos, casi siempre con osteomielitis. Y si hay osteomielitis, hay amputación. Esta imagen es frecuente de ver. Infección profunda. Abscesos, debilamiento. Grado 4. Gangrena localizada. Ahí está. Y esta infección se va por la fascia y progresa hacia arriba. Miren las uñas, cómo son. Aquí. Internación urgente. Evaluación vascular. Cirugía de revascularización. ¿Cuántas cosas se pueden hacer? Lo importante es atender al paciente. Grado 5. Gangrena de todo el pie. Ahí está. ¿Qué podemos hacer? La amputación, ¿dónde? Entonces, aquí el esquema general. Desde cero hasta el grado 5. Ahora hay que detectar lo más precozmente el paciente, dedicarle la curación, dedicarle el esfuerzo y de esa manera tendremos los mejores resultados. Sin duda que la prevención es el único horizonte que tenemos en muchas patologías en la diabetes cuanto más. Salud. ben island. Ha. . Gracias.